La noticia veraz y oportuna, la opinión libre y objetiva. Mi Radio TV Informa, con María del Refugio García, un compromiso con la noticia. Buenas tardes, un placer saludarles amigos televidentes de Ciudad Mante, en Ciudad Victoria. Estamos en Mi Radio TV Informa. Tenemos muchísima información que compartir con ustedes. Les invito para que se queden con nosotros una hora de información para que esté usted enterado de lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre en nuestro país, por supuesto en nuestro estado y en la región donde usted se encuentre. Me da muchísimo gusto informarle, decirle que el día de hoy, en esta semana laboral, iniciamos con nuevo horario en la frontera, no así en el centro y el sur de Tamaulipas, en la frontera de México. Ya hay nuevo horario, es el horario de verano. Nosotros vamos a entrar en abril. Mientras tanto, déjeme detallarle que a partir de este domingo, a partir de ayer, 9 de marzo, entró en vigor el horario de verano en diversos municipios de la frontera norte del país. Y esto, bueno, pues así como lo establece el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, desde el primero de marzo del año 2002. Este cambio, hay que decirlo, es un cambio estacional que ocurre en los municipios fronterizos. Le voy a citar los de otros estados de la República, estados fronterizos, también otros municipios, otras ciudades como Tijuana, Mexicali y Ensenada en Baja California. Ciudad Juárez y Ojinaga en Chihuahua, en Acuña y Piedras Negras, en el vecino estado de Coahuila. También nuevo horario a partir de este domingo, Anáhuac, en Nuevo León y Nuevo Laredo y Reynosa, Matamoros, toda la franja fronteriza en Tamaulipas. Los habitantes se adelantaron desde el sábado por la noche, antes de ir a dormir, una hora los relojes para dar continuidad al cambio estacional y realizar el uso eficiente de la energía eléctrica como se ha hecho desde 1942, ya son varias décadas cuando comenzó a utilizarse el horario de verano, primeramente, en primer término, en el estado fronterizo de Baja California. Fue a raíz del 2010 que el horario se modificó para estar en sincronía con el vecino país del norte, con los Estados Unidos, estableciendo de esta manera las nuevas fechas que van del segundo domingo de marzo hasta el primer domingo de noviembre. Por lo tanto, el horario de verano en Baja California se extenderá desde el segundo domingo de marzo hasta el primer domingo de verano, a diferencia del centro del país, donde el horario de verano es del primer domingo de abril hasta el último domingo de octubre. Así que no se confunda, en la frontera hay nuevo horario. Si usted va a viajar y tiene una hora para llegar y viaja hacia la frontera, ya sabe que es una hora adelante en el reloj. Así es que hay que estar bien pendientes y hay que sincronizar también nuestro reloj, checar sobre todo la hora. Y hablando de la frontera, si nos permite, vamos hasta Matamoros con nuestro compañero Santiago del Pino, porque fíjese que allá hay problemas con los aranceles para la importación del pollo. Son 300 mil toneladas de este producto que se están importando y tienen problemas las empresas importadoras. No es así, Santiago. Buenas tardes. Les quiero comentar que la Secretaría de Economía a nivel federal, aquí en su delegación Matamoros, pues está ocasionando que los empresarios no puedan acceder a los beneficios en materia de importación sin aranceles, como es el programa para importar 300 mil toneladas de pollo libre de impuestos, el que primero autorizaron y luego bloquearon las mismas autoridades federales. El vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio de Matamoros, Rubén Treviño, dijo que los empresarios de la región desconocen que, aunque puede haber toda la buena voluntad y todas las facilidades por parte del gobierno federal, existen otros factores que provocan serios problemas y que no permiten el desarrollo económico y dinámico de esta localidad. Y, bueno, pues se puso como ejemplo esta situación de las 300 mil toneladas de pollo totalmente libres de arancel. Sin embargo, es el mismo gobierno federal el que ha bloqueado los medios, los cupos y las facilidades para que esas toneladas de pollo puedan importarse. Este tipo de medidas, pues los hacen mantenerse en un círculo vicioso del cual no se puede avanzar. Y, bueno, pues la Secretaría de Economía, en el marco de medidas como las que recientemente se implementan para aligerar las cargas fiscales, sirven muy poco por los candados que de inmediato se les aplican. Así que el problema es que autorizan la medida no arancelaria para importación, pero no se autorizan los cupos porque el mecanismo no está definido y el proceso se atora. Así que, bueno, pues en el caso de la subdelegación de la Secretaría de Economía en Matamoros, donde ni siquiera hay un titular, habiéndose mantenido a cefala de esta oficina desde hace ya más de un año, pues simple y sencillamente nadie les arregla absolutamente nada. Caso contrario con el de la aduana de Matamoros, que los importadores de autos finalmente vencieron los obstáculos y ya se les permite hacer las importaciones de autos sin los sellos que estaba exigiendo la actual administradora de la aduana en Matamoros. Así que, pues finalmente victoria para ellos después de muchas trabas que se les ponen. Es mi reporte desde Matamoros, que tengan ustedes un excelente día. Excelente día también para ti, Santiago del Pino, pues esto en Matamoros. Y si continuamos ahí en la frontera, nos vamos hasta Nuevo Laredo. Hubo feria de empleo, porque ya ha habido en varias regiones del estado, pero en esta ocasión tocó el turno a Nuevo Laredo y la Secretaría de Seguridad Pública pues instaló un módulo porque está ofertando vacantes para policías. Vamos con Marco Antonio Espinosa. Adelante, Marco Antonio. Buenas tardes. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal participará en la primera feria de empleo de Nuevo Laredo 2014 instalando un stand en el cual convoca a hombres y mujeres con vocación de servicio a formar parte de esta nueva policía estatal acreditable y personal de custodia de los diferentes centros de ejecución y sanciones del estado y centros juveniles. El evento tendrá lugar en el Auditorio Municipal con domicilio de la calle Héroe de Macataz y Reynosa el día 13 de marzo del 2014 de 9 a 15 horas. Cabe mencionar que los aspirantes pasan primero por un filtro de revisión de documentos y una entrevista la cual permitirá identificar qué perfil tienen la vocación para quienes desean incorporarse a la corporación del estado. Así que, seguridad pública ofertará vacantes en la feria de empleo 2014 en esta ciudad de Nuevo Laredo. Para Grupo Mi Radio, Marco Antonio Espinosa. Gracias, Marco Antonio Espinosa. Bueno, pues a ver cuántos desempleados se anotan porque hay muchísima gente que está buscando llevar una solicitud a algún lugar. También ha reconocido a la Secretaría de Seguridad Pública que en algunas ocasiones pues ha tenido que pedir, de hecho, o ofertar en otros estados de la República como por ejemplo San Luis Potosí, estas vacantes de policías porque a últimas fechas pues nadie quiere ser policía. Si usted regresa al cassette un poquito atrás, recordará que muchos niños su sueño cuando estaban pequeñitos antes era, decían, quiero ser policía y máximo cuando su papá era policía, decían, quiero ser policía como mi papá. Hoy en día las cosas han cambiado, es totalmente diferente y se debe al fenómeno de la inseguridad que se vive en todo el país. Cruzamos el puente internacional, vamos hasta el Valle de Texas con nuestra compañera Reina Luna. Apenas acaba de ser el Día Internacional, de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer y hay protestas precisamente de parte de mujeres ahí en el Valle de Texas. Reina, te escuchamos. Adelante. Iniciamos en Brownsville para exigir el pago de su sueldo atrasado. Varias mujeres protestarán este lunes frente a un restaurante de Brownsville. Las mujeres conmemorarán así el Día Internacional de la Mujer celebrado el pasado sábado. Las mujeres y miembros de la comunidad hablarán de la negativa de los gerentes del restaurante Burro para saldarles hasta 35.5 horas que les adeudan desde octubre pasado. Todo trabajo merece un pago justo, dicen los organizadores de Fuerza del Valle, un organismo creado para defender los derechos laborales de los trabajadores de la región. La protesta se realiza este lunes a las 11.30 horas en el 23.95 de la Avenida University en Brownsville. Hasta aquí la información por su atención. Mil gracias. Muy buenos días. Gracias. Buenos días, Reina Luna. Damos paso ahora al reporte de nuestro compañero Mario Cancino, que estuvo presente en este cuarto encuentro de Mujeres Fuertes, en donde hubo conferencias magistrales en la capital Tamaulipeque, que se reunieron mujeres de todo el Estado, precisamente en el marco del Día Internacional de la Mujer aquí en Ciudad Victoria. Adelante, Mario Cancino. Te escuchamos con todo este detalle de la información y sus declaraciones importantes. Bueno, en su intervención dijo cosas importantes. El gobernador, entre otras cosas, Ejidio Torrecanto, dijo que acaba de enviar la iniciativa al Congreso del Estado para la igualdad de género en lo que a política se refiere y a la participación de la mujer en los procesos electorales. Adelante, Mario Cancino. El detalle, buen día. Jukis, auditorio, buenas tardes. Efectivamente, te comento que esta fue la cuarta edición donde este encuentro de mujeres en el Encuentro Mujeres Fuertes 2014, todo esto dentro del marco de los festejos del Día Internacional de la Mujer, donde estas conferencias que tú señalas fueron de mucha importancia y bastante productivas para las más de seis mil mujeres que se reunieron en el Poliforum Rodolfo Torrecantú de esta capital. En este encuentro estuvo presente la señora María del Pilar Rosales de Torre, que fue quien inauguró este cuarto encuentro y, por supuesto, el gobernador del Estado, Ejidio Correcantú, donde mencionó durante su mensaje esta iniciativa que envió al Congreso del Estado de Tamaulipas para proponer las reformas necesarias en beneficio de las mujeres tamaulipecas. Vamos a escuchar al mandatario estatal. Hoy les anuncio con orgullo que he mandado una iniciativa al Honorable Congreso del Estado para reformar el artículo 20 de nuestra Constitución Política, una iniciativa que establece que los partidos políticos deberán otorgar el 50% de las candidaturas a los cargos de elección popular a ustedes, las mujeres tamaulipecas. De los conferencias que estuvieron presentes, puedo mencionarte a Carla Huelo, quien es la mujer que ha escalado, la mujer mexicana que ha escalado hasta la cumbre del Éverest, con una plática donde dejó la enseñanza sobre la tenacidad que las mujeres cuentan y cuando se le proponen llegan hasta la cima de sus metas. También estuvo la comunicadora Fernanda Familiar y, por supuesto, el plato fuerte o quien cerró este ciclo de conferencias fue el doctor César Lozano con esta conferencia magistral de actitudes positivas que la verdad iba dirigida a las mujeres, pero quienes estuvimos ahí, de los caballeros de los hombres que estuvimos presentes en esta reunión, pues también nos dejó bastante enseñanza. Vamos a escuchar ahora a la señora María del Pilar González de Torre durante su mensaje en este evento de cuarto encuentro de mujeres fuertes. Las mujeres tamaulipecas son dinámicas, trabajadoras, responsables y positivas. Por eso, este día es también la ocasión para rendir homenaje a todas aquellas mujeres que día con día logran transformar su realidad con su esfuerzo y con su quehacer cotidiano. Mujeres que escriben sus propias historias de éxito. También se dio a conocer durante esta reunión de muchas de las mujeres tamaulipecas representadas en esta ocasión por las 6.000 que estuvieron presentes en el Poliforum sobre la comunicatoria del Premio Empresario Fuerte 2014, también una iniciativa del Gobierno del Estado que en esta edición tiene como propósito ayudar a las mujeres emprendedoras y para que puedan iniciar una empresa, esto para motivarlas a desarrollar un plan de negocios exitosos. También estuvieron presentes, cabe señalar, cuques auditorio, todas las dependencias del Gobierno del Estado donde, entre otras cosas, pudieron estar cerca de los programas institucionales dirigidos a este importantísimo sector de la población como es la mujer de más de 20 dependencias, además de tener servicios gratuitos y muchos descuentos en trámites gubernamentales. En este ciclo de conferencias estuvieron presentes tanto diputadas federales y locales, las titulares de la Secretaría del Gobierno del Estado así como las representantes de los vivos municipales y también representantes de fundaciones y asociaciones civiles. Los programas y todo lo referente a este encuentro, pues en el transcurso de lo que es el año, estarán también disponibles a través de las diferentes dependencias estatales y obviamente a través del DICTAM Aulipas, que encabeza María del Pilar González de Torre. Hasta aquí mi reporte, que tengan todos estupendo inicio de semana. Estupendo inicio de semana también para ti, Mario Cancino. Con esta información hacemos la primera pausa. Está usted en la sintonía correcta, está en la sintonía de mi radioinforma TV. Regresamos. Está abierta la competencia dentro del PAN nacional por la presidencia. Gustavo Madero busca la reelección y su principal competidor, el senador, con licencia Ernesto Cordero Arroyo, han quedado solos en esta arena política porque otros aspirantes declinaron, sobre todo Josefina Vázquez Mota, que andaba muy entusiasmada, pero finalmente dijo que no veía reglas claras, que veía dados cargados y declinó participar. El señor senador Ernesto sí dice que Gustavo ha hecho un manejo desaseado en la conducción del PAN y que por eso es obligado relevarlo para que la decencia y la honradez y el manejo honesto regrese al PAN. Y el senador Cordero Arroyo se refiere específicamente a los moches denunciados, una práctica atribuida al coordinador de la bancada panista en la Cámara Federal de Diputados, y que Madero nunca quiso investigar ni mucho menos sancionar. Por eso Ernesto Arroyo quiere ahora que le den a él la oportunidad, Cordero Arroyo quiere la oportunidad de reivindicar al PAN y esa es una lucha política muy feroz que se va a reflejar, por supuesto, en los grupos locales que son afines a uno y otro grupo que disputan la presidencia nacional del PAN, porque los que ganen, por supuesto, van a tener más ventajas a la hora de escoger candidatos, primero a diputados federales en el 2015 y después a presidentes municipales y senadores y diputados federales en el 2016 cuando esté en marcha una contienda para renovar el Congreso local a las gubernaturas y los 43 ayuntamientos. De ahí el interés que tienen los tamaulipecos que participan en la cosa pública por conocer el desenlace de esta elección en el PAN para conocer quién tiene las simpatías de estos dos contendientes. A ti, mujer, no importa quién seas, ni de dos. Primero una felicitación por este Día Internacional de la Mujer y no nada más este día, por todos los días del año. Yo creo que las mujeres en Tamaulipas todos los días salimos a trabajar desde nuestra pinchera y por ello mi felicitación para todas y cada una de ellas. Hay muchas asignaturas pendientes, hay mucho por hacer, pero yo creo que en Tamaulipas estamos haciendo lo propio precisamente para que la mujer se enfodere, para que la mujer primero esté consciente de la valía que tiene como mujer, como madre de familia, como esposa, como trabajadora, como estudiante. ¿Te fijas que los mangos y asas de sartenes u ollas estén hacia adentro para evitar que los niños se quemen? Campaña de prevención de la Fundación Michuí Rimau para niños quemados. Emergencias 01-800-080-8182. El Servicio Meteorológico Nacional está informando que para el día de hoy lunes, que estamos iniciando la semana laboral, la tercera tormenta invernal habrá de estarse desplazando hacia, siguiendo su desplazamiento para el día de hoy lunes hacia el noroeste, o mejor dicho para ser el noreste, el noreste para ser exactos, originando nublados y ambiente muy frío en los estados del norte del país, con potencial para la caída de nieve y agua-nieve en la sierra de Chihuahua y Durango, lejos de Tamaulipas. Por su parte, el Frente Frío Número 41 se extiende como estacionario desde el occidente del Golfo de México hasta el sur de Veracruz, internándose sobre los estados del oriente, centro y norte del país. En interacción con la afluencia de humedad del Océano Pacífico, el sistema frontal, hay que decirlo, mantendrá nublados con potencial de lluvias fuertes en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, y moderadas acompañadas de tormentas eléctricas en los estados del oriente, centro y sureste del territorio. La masa de aire frío que impulsa el sistema frontal estará favoreciendo norte, con rachas de hasta 50 kilómetros sobre el litoral del Golfo de México. Y para la capital tamaulipeca, bueno, pues se pronostica que la probabilidad de lluvias, que desde temprano era de 20%, se incrementa a 40% por la tarde. También informa el Servicio Meteorológico Nacional sobre el ingreso de humedad del Océano Pacífico, que estará favoreciendo, o está de hecho ya favoreciendo, aumento de nublados con potencial de lluvias ligeras a moderadas en los estados del occidente, del territorio nacional. Vamos, como siempre, a la Ciudad de México. Si usted tiene planes para viajar al centro del país, le informo que la temperatura el día de hoy prevalece entre los 9 y los 24 grados centígrados, y en el transcurso del día se presenta cielo soleado. En Guadalajara, cielo despejado para la jornada de este lunes, 13 la mínima, 24 la máxima. Y en el vecino estado de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, su zona metropolitana para el día de hoy, las temperaturas varían entre los 10 y los 17 grados centígrados. Se pronostica, sobre todo por la mañana, tormentas eléctricas. El Servicio Meteorológico Nacional también proporciona el clima y las temperaturas para el territorio tamaulipeco. En la capital del estado, desde donde mi radioinforma TV transmite totalmente en vivo, para el día de hoy, temperaturas mínimas de 11 máximas, de 18 grados. Para la capital del estado, preciso, 12 grados la mínima, 24 la máxima, con cielo nublado. Vamos a la frontera, vamos a Nuevo Laredo, para informarle que el día de hoy prevalece cielo nublado, con temperaturas de entre 11 y 18 grados centígrados. En Renosa, un día lluvioso, para hoy, un día lluvioso, 16 la máxima, 13 la mínima. Y en Matamoros, casi las condiciones semejantes, de entre 12 y 17 grados centígrados, con la presencia de lluvia. En la urbe cañera, en la región de Mante, para la jornada de este lunes, cielo nublado, con probabilidad de lluvias, temperaturas que van de los 15 a los 28 grados centígrados. Y ya para terminar, la zona de playa, la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, que abarca también el norte de Veracruz. Le informo que el día de hoy tiene pronóstico de temperaturas de entre 16 y 23 grados centígrados, y se presenta cielo nublado. Como todos los días, le recordamos, tome usted sus precauciones. Agradecemos a quienes a todo el día nos sintonizan en www.grupomirradio.mx, nuestra página de internet, nuestro portal de internet, que minuto a minuto lo estamos alimentando con información fresquecita, oportuna y objetiva, por supuesto. Vamos a continuar con las noticias, vamos a hacer este recorrido informativo. ¿Qué le parece si nos acompaña ahora a la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, en el sur de Tamaulipas? Iniciamos por Madero con nuestra compañera Elia Vargas. Y es que los hoteleros tienen buenas expectativas. Dicen que confían en que les va a ir bien en este periodo que se acerca de Semana Santa, periodo en el que ellos pretenden tener una buena ocupación. Elia, te escuchamos. Les informo que se estarán realizando en Ciudad Madero más drenes pluviales. Además, se estarán saneando algunas lagunas en próximas fechas. Lo anterior lo ha dado a conocer el regidor Jesús Suárez Mata, quien dijo que para dichos trabajos aproximadamente 350 familias tendrán que ser reubicadas. Comenta que las gestiones para dichas obras se están efectuando también con el Itabú para el reacomodo de estos habitantes, ya que es una prioridad. En total son ocho drenes a realizar, en su mayoría, al norte de la ciudad. Escuchemos. Hacer más drenes pluviales, se van a sanear algunas lagunas. Aproximadamente son 350 familias que se tienen que reubicar. Se están haciendo las gestiones también con el Itabú para buscar el reacomodo a todas las familias y poder darle continuidad a los drenes pluviales. Es una prioridad tanto de desarrollo urbano como de obras públicas que están trabajando en esta situación. Solo por ser de 350 familias en todo lo que es el proyecto de drenes pluviales. Hasta aquí con mi reporte les informa Elia Vargas desde Ciudad Madero. Gracias Elia Vargas. Permítame puntualizar a Elia Vargas con el tema de la construcción de más drenes pluviales ahí en Madero. Ahora sí vamos con nuestra compañera Elisa Montalvo y el tema de los hoteleros que esperan tener buena ocupación en esta temporada. Elisa, te escuchamos. Los saludo con gusto y les informo que los hoteleros de la zona conurbada esperan superar los números en cuanto a turistas y sobre todo en la derrame económica en las próximas vacaciones de Semana Santa comparada con el año pasado. La presidenta de la Asociación de Hoteles del Sur de Tamaulipas, Sandra Ibarra Gómez, declaró que en la zona conurbada se tiene un total de 5.000 habitaciones de las cuales 2.100 pertenecen a la Asociación de Hoteles, por lo que esperan una mayor afluencia de turistas y superar los números del año pasado en derrame económico. Manifestó que los porcentajes de ocupación en la playa en el 2013 era de un 90% y en toda la zona de 69%, por lo que se pretende superar estos números en este 2014. Turbada son alrededor de 5.000 habitaciones, dentro de la Asociación de Hoteles tenemos una oferta de un poquito más de 2.000, 2.100. El porcentaje de reservaciones está en playa en un poquito más del 60%, superar los números que se hicieron el año pasado, que tuvimos en playa aproximadamente del 80-90% y en toda la zona del 69%, entonces finalmente lo que pretendemos es superar estos números de duración. Hasta aquí con mi información desde Tampico, Tamaulipas, Elisa Montalvo. Gracias Elisa Montalvo, ya estamos en cuaresma y por ello damos pie a la información de Fernando Valero con el tema de la cuaresma. Él entrevistó al obispo Monseñor Antonio González Sánchez, él es el obispo de la diócesis de Victoria. Adelante Fernando. Gracias, buenas tardes. Esta es la información. La Iglesia Católica recomienda a los feligreses aprovechar la época de cuaresma para reconciliarse con Dios y con sus familiares, ya que siempre existen los rencores entre las personas. Así lo puso de manifiesto el obispo de la diócesis de Victoria, Monseñor Antonio González Sánchez, quien también reconoció que sería más importante para Dios esta reconciliación que otra práctica. Yo considero que es más importante el acercarnos más a Dios, que este tiempo de cuaresma sea una reconciliación con Dios, pero también con el hermano. A veces hay personas que acá en su corazón llevan años con un resentimiento, con un rencor, tal vez con un odio, que esa persona se acercara con el hijo, con la mamá, con el papá, con el cuñado, con la suegra, con la nuera. Creo que sería más importante el ante Dios eso, que cualquier otra práctica. Mencionó también que este tiempo es de preparación hacia la fiesta más principal en la Iglesia Católica, que es la celebración de la muerte y resurrección de Jesucristo, que se le llama la Pascua, y para hacer oración con la Bíblia, que es la palabra de Dios. Para Mi Radio TV informó Fernando Valero. Gracias, Fernando Valero, pues sí, tiene muchísima razón la cuaresma y todo lo que es el significado de estas fechas, principalmente la Semana Santa, pues hablan de eso, del perdón, hablan de la reconciliación, no solamente con nosotros mismos, ni con este Ser Supremo, en el que todos tenemos fe, sino también con las personas que a veces nosotros ofendemos o que nos ofenden. Así es de que, bueno, pues es un tiempo para perdonar y ofrecer el perdón también, conceder el perdón. En otras cosas, mire, regresamos al sur de Tamaulipas, porque le dije que estábamos en este recorrido en la zona conurbada y ahora vamos a esta nota, se está programando lo que es la repoblación de especies. Escuchamos esta información. La repoblación. Te informo que con el fin de repoblar las especies en la laguna de Champañán y el río Tamesí, a través del Instituto Agropecuario de Altamira, se tiene pensado poner en marcha en próximos días un programa de siembra de alevines, para lo cual se contempla comenzar con la compra de un millón de estas especies, donde se invertirá alrededor de 40 mil pesos. Juan Manuel Orax Santoyo, presidente de la Unión de Agrícola Regional del Sur de Tamaulipas, explicó que las especies que se piensan colocar para alimentar y cuidarlas son tilapia, carpa, guapota y más adelante otras más. Dijo que en promedio son dos años que estarían viendo los primeros resultados, mientras tanto se encuentran en búsqueda de un lugar idóneo para delimitar un área y vedarla, con esto permitir que la especie se reproduzca y crezca, finalmente Orax Santoyo dijo que el problema se debe al estiaje vivido meses atrás, el cual secó las presas y esto causó la muerte de varias de estas especies. Comenzaron un programa de repoblación en la laguna, ya que quedó con el estiaje pasado, pues quedó prácticamente sin peces, ¿verdad? Entonces ahorita estamos a través del Instituto Tecnológico Agropecuario de Altamira, viendo la posibilidad de que ellos nos provean de alevines, tanto de tilapia como de carpa, y a lo mejor lo que se llama como guapota también, para repoblar la laguna. Dos años, o sea, en tener ya especies ya reproductoras y en condiciones comestibles, vamos a decirlo, ¿verdad? Lo que se está pensando es que donde se vaya a repoblar una gran área, dejarla vedada, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se estén reproduciendo ahí y que estén creciendo, pues para poder realmente llegar al objetivo. Hasta aquí mi reporte, desde Altamira, Tamaulipas, para Noticias Mi Radio, Lucero Reyes. Con esta información de Lucero Reyes, hacemos una pausa más, es la de la media, enseguida retomamos las noticias. En el PAN ya quedaron bien definidos los bandos. Por una parte, Gustavo Madero, que busca la reelección y lleva como compañero de fórmula al joven diputado queretano Ricardo Anaya, un nuevo valor del panismo que resultó una grata sorpresa por su buen desempeño como presidente de la Cámara Baja. Del lado contrario, el senador Ernesto Cordero, abanderado de lo que queda de la corriente calderonista, va en alianza con el exgobernador guanacuatense Juan Manuel Oliva, mencionado como representante de la corriente de ultraderecha El Yunque, el ala más conservadora del PAN. Los pronósticos favorecen a Madero por el control que tiene de la estructura del partido. Se espera que en estos días arreciará la guerra del lodo, que de hecho empezó muchos meses antes de que saliera la convocatoria para la contienda interna. Gane quien gane, hay algo seguro. El PAN seguirá profundamente dividido. Se explica por qué el PAN no tiene una figura de prestigio y autoridad moral por encima de los grupos en pugna, con capacidad para promover la reconciliación. En cambio, el PRD, cuya elección interna también se avecina, sí tiene a alguien de tales características, su fundador Cuauhtémoc Cárdenas. Pero todo indica que se impondrán los intereses del grupo que se aferra al poder, los llamados chuchos. Si se impone Carlos Navarrete, el PRD no solo seguirá fraccionado, sino que la desbantada será inevitable hacia otros partidos y quedará reducido a un membrete insignificante. Yo creo que pensar en la mujer es pensar en una familia, es un fortalecimiento de valores, que día a día, como dices tú, no nada más el 8 de marzo, es un ejemplo diario que tenemos que dar en casa, empezando desde la casa, ¿verdad? Nosotros. Y bueno, yo cuando voy a las colonias, me encanta ver a las mujeres pendientes también de todos sus vecinos, toda la labor que hacen, ¿verdad? Muchas veces buscando gestiones, buscando acercamientos para ayudar. Yo creo que el servir es parte de todas las mujeres, ¿verdad? Ya lo traemos. Y creo en ti, a ti que tienes algo que decir, y estás callada, a ti que... Valor. ¿Qué es un valor? Valor es... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de mi radio TV. Soy Roberto García, es tiempo de la acción deportiva. Arrancamos con el tema del Reynosa Fútbol Club. Y le comento que el Deportivo Tepic demostró que no es líder absoluto de la Liga Premier, por casualidad, sino por el buen fútbol que están desplegando, y que han desplegado a lo largo de este torneo. El conjunto de los Coras venció a domicilio al Reynosa Fútbol Club con marcador de tres goles a uno en el duelo correspondiente a lo que fue la jornada número nueve del clausura 2014. Fue la primera derrota en casa para La Roja, que comenzó ganando el encuentro, pero después no pudo contener los embates del rival. Y la mala suerte también hizo presencia, hizo de la suya, ya que el porteo de Nicolás Hidalgo cometió dos errores que costaron muy caro. Un grave descuido en la defensa de Tepic fue capitalizado por Edgar Valle, que marcó un golazo a los visitantes. Los madrugaron en un saque de banda y Valle respondió con un disparo bombeado que dejó como espectador al arquero rival. Ya en lo que fue la segunda parte, apareció Hugo López para sorprender, con un riflazo desde la banda derecha, casi contra la raya de fondo, y sin ángulo alcanzó a disparar para darle la vuelta al marcador, poniendo fin con un 3x1 a favor de los jugadores del Tepic. Continuamos con más información. Le comento que con más de 20 boxeadores que obtuvieron su boleto a la Olimpiada Nacional 2014 en las categorías menores, infantil y juvenil, Tamaulipas avanza en esta disciplina, en lo que fue el regional nacional, que se desarrolló en Monterrey y que tuvo como sede el gimnasio Nuevo León. Ismael Rodríguez acaparó oro en la categoría infantil menor de los 46 kilogramos, tras vencer a David Vara de San Luis Potosí, al igual que José Gutiérrez, también obtuvo la presea aurea en dicha categoría de los 50 kilogramos, al pasar sobre Francisco Montes de San Luis Potosí, mientras que Jonathan Arias, en la categoría 48 kilogramos, venció a San Luisinho, Orlando y Gareda para adjudicarse la medalla de primer lugar. Los boxeadores que se agenciaron medallas de segundo puesto, las medallas de plata, también tuvieron el boleto a la Olimpiada Nacional, fueron Luis Baltazar, Brian Ramírez, Eric Muñoz, Jesús Gómez e Isaí Guadarrama, esto en la categoría juvenil menor. Le comento que también por estar en la selección nacional mexicana, los tamaulipecos Raúl Curiel, Zayda Enríquez y Carlos Allende, tienen asegurados prácticamente sus boletos para la Olimpiada Nacional 2014. Hasta aquí lo más relevante del deporte en Tamaulipas, que tenga una excelente tarde. Después de haber escuchado la información deportiva, vamos con nuestra compañera Karina Badillo y Notas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la máxima casa de estudios firmó un convenio de colaboración con el Congreso del Estado. Los detalles, Karina, buena tarde. Muy buenas tardes, licenciada Cukis y al todo el auditorio que nos escuche aquí en Grupo Mi Radio Informa. El presidente de la Junta de la Coordinación Política del Congreso del Estado, Ramiro Ramos Salinas, y el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Enrique Tiene Pérez del Río, suscribieron un convenio de colaboración para llevar a cabo acciones conjuntas en materia de investigación, docencia, difusión y extensión de la cultura jurídica, económica y social. En el acuerdo celebrado en las oficinas de la rectoría, se puso de releve el interés para que ambas instituciones fortalezcan sus funciones, estrechando los vínculos de trabajo mediante el desarrollo de proyectos de investigación y estudios jurídicos, programas académicos como cursos de talleres y conferencias, el intercambio de acceso a información y consulta bibliográfica, publicaciones y programas de servicio social. En el marco de la reunión, el diputado Ramiro Ramos destacó que este acuerdo contribuirá al trabajo legislativo, además que el Congreso estatal se apoyará en la infraestructura humana y tecnológica de la universidad para el desarrollo de los programas. Señaló también que el Congreso del Estado pone a su disposición de la universidad la información de las leyes que se están aprobando y que de igual manera se trabaja en la posibilidad de que las sesiones de la legislatura realizarse en los municipios del Estado se puedan iniciar en uno de los campus universitarios. En su oportunidad, el rector agradeció al diputado Ramos Salinas la oportunidad de formalizar esta colaboración, en la cual los universitarios contribuirán en la labor que desarrolla la legislatura del Estado. Destacó que el acuerdo celebrado forma parte de la vinculación que impulsa la universidad con todos los sectores de la sociedad y en las tareas que promueve su administración para llevar la universidad a todos los tamolipecos. Cabe destacar que entre otros de los puntos del acuerdo se fomentará la incorporación de alumnos de la UAD en las actividades del poder legislativo mediante las prácticas profesionales y de servicio social, cursos, talleres y seminarios académicos que beneficien al personal del Congreso como a los alumnos y personal de la UAD. Hasta aquí mi información. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes Karina Badillo y vamos ahora con Néstor Ortiz hasta Ciudad Mante porque nos va a hablar precisamente de esta información que tiene relación con la certificación de la carrera de ingeniero agrónomo allá en la urbe cañera. Adelante Néstor. Muchas gracias amigos de Grupo Mi Radio Televisión. A comparación de años anteriores, la carrera de agronomía que oferta la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la unidad académica multidisciplinaria Mante solía ser la más solicitada por los jóvenes que ingresaban a las filas de la universidad. Pero con la innovación de otras carreras educativas, la de ingeniero agrónomo fue a la baja. El licenciado Juan Afón Sonaba de León, director de la UAM, indicó que hoy la carrera de ingeniero agrónomo tiene un importante repunte esperando en sí superar el número de alumnado del ciclo escolar anterior. Ahorita por ejemplo estamos en proceso de preinscripción que ya estamos por terminarla. La carrera de agronomía, a diferencia de otros años, va todavía adelante. Antes teníamos el problema de que llegábamos a las inscripciones y teníamos inscritos 10, 15 alumnos. Ahorita la pura amplia inscripción tenemos arriba de 30 alumnos ya. Entonces esperamos cumplir o rebasar la meta del año pasado que fueron de 100 alumnos que fueron los candidatos a ingresar a la carrera de agronomía. En ese mismo sentido y como parte de ofertar más esta carrera y tener más pluralía para los jóvenes próximos a ingresar a la universidad, la carrera de ingeniero agrónomo tendrá a bien en ser certificada con la finalidad de que los alumnos al cúlmino de sus estudios se les facilite la oferta laboral. Ahorita estamos trabajando conjuntamente con maestros y alumnos porque estamos próximos a certificarnos en la carrera de ingeniero agrónomo. Esto ya probablemente para el próximo mes de abril, a finales del mismo, estaríamos trabajando, teniendo la visita del comité, del COMEA, que es el que organiza o no se evalúa este tipo de programas. Entonces estamos en proceso de la certificación. Bueno, evalúa el programa académico, lo que es el plan del programa, la infraestructura que se tiene, los alumnos mismos, la vinculación que tenemos nosotros con el sector productivo de acuerdo al área o al programa educativo. Entonces, evalúan todos los aspectos, no solamente conforma, ¿qué también se lleva el programa? Por ejemplo, los egresados, ¿en cuánto tiempo nuestros egresados comienzan a trabajar? ¿Si tienen un campo de acción, dónde se empiezan a elaborar? Por ejemplo, algunos aspectos más básicos sobre la titulación por corte generacional, etcétera. Entonces son muchos los aspectos que evalúa este tipo de comités. Hasta aquí con mi reporte, desde Ciudad Mante para la capital del Estado, para Grupo Mi Radio Televisión, Néstor Ortiz. Muchas gracias por tu información, Néstor Ortiz. Continuamos ahí mismo en la zona cañera, ahora con el reporte de nuestro compañero Martín Jaramillo, porque recordará usted que en el municipio de Tula recientemente se detectó un brote de hepatitis, bueno, pues en la jurisdicción sanitaria que corresponde al municipio de Mante y sus alrededores dicen que no hay casos y que no hay ningún problema por esta enfermedad, que no debe haber alerta. El reporte completo, Martín. Al señalar que en la jurisdicción sanitaria número 6 no se ha presentado un solo caso de hepatitis tipo A, como ha sucedido en el municipio de Tula, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 6, Elesal Méndez Pérez, dijo que de cualquier manera se están tomando las providencias necesarias con la finalidad de detectar cualquier tipo de brote en la región. Estableció que ya el secretario de Salud conoce las estadísticas en lo que se refiere a la enfermedad antecitada, pero que afortunadamente en los municipios que corresponden a la sexta jurisdicción sanitaria no se ha presentado un solo caso a pesar de la cercanía con el pueblo mágico. Al respecto, señaló La hepatitis se transmite a través, principalmente por el agua y alimentos, entonces siempre es muy importante aquí la higiene, las medidas higiénicas básicas que debe de haber. El jefe jurisdiccional dijo que se está trabajando en coordinación con la COEPRIS para dar a conocer cuáles son las medidas necesarias para que se cree un cerco sanitario de tal manera que no haya brotes de hepatitis, ya que esta proviene por el agua sucia y por los niveles de suciedad que se viven en algunos lugares. Estableció que uno de los lugares donde más se puede contagiar de hepatitis un menor de edad es precisamente en las escuelas, ya que acostumbran a tomar agua de las llaves directamente sin que sea esta agua purificada o agua embotellada, por lo que dijo que los padres de familia deben de orientar a sus hijos a que no hagan este tipo de actividades, ya que de lo contrario pudieran contraer la hepatitis tipo A. Desde Ciudadmante, Martín Jaramillo, Mi Radio TV. Gracias Martín Jaramillo por esta información y mire, están instando a la población, están exhortándole más que nada a que se inscriba en el Seguro Popular a aquellos que no están inscritos y a aquellos que ya están, pero que se les venció que renueven este beneficio. Claudia Vázquez, ¿cómo están las cosas? Buena tarde. Muy buenas tardes, Cukis, y muy buenas tardes a nuestro auditorio. Y Tamaulipas exhorta a la población que no cuenta con ningún sistema de seguridad social a afiliarse al Seguro Popular para acceder a servicios quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que cubran sus necesidades de salud de forma integral. El subsecretario del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Ernesto Calanda Montelongo, dio a conocer que en las 12 jurisdicciones sanitarias del Estado existen ya 33 módulos de afiliación donde la población pueda efectuar el trámite de manera sencilla, sin contratiempos, solo con presentar una identificación oficial comprobante de domicilio con más de tres meses de vigencia acta de nacimiento y el CURP de cada uno de los integrantes de la póliza. El funcionario expuso que el Seguro Popular ofrece una cobertura médica de 285 intervenciones y más de 1.500 enfermedades descritas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, entre ellas las consideradas como gastos catastróficos, que son enfermedades de alto costo y el Seguro Médico Siglo XXI, que son 135 padecimientos adicionales para proteger a los niños y hasta 5 años. También añadió el funcionario estatal que ya dio inicio la campaña de afiliación y es interés que todos los beneficiarios pues revisen su vigencia de derechos que se encuentran en la parte superior de la misma, si ya están vencidos o por vencer en los próximos 6 meses. Actualmente existe un padrón de aproximadamente 1.400.000 tamaulipecos afiliados al Seguro Popular, cuyas pólizas tienen una vigencia de 3 años. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes. Con esta información de nuestra compañera y amiga Claudia Vázquez, hacemos la última pausa en Mi Radio Informa y Mi Radio Informa TV y regresamos para la parte final. Por experiencia, te digo que las mujeres en Tamaulipas son mujeres muy trabajadoras. Siempre lo he dicho que son mujeres muy trabajadoras, responsables, tanto con su familia como cualquier otra responsabilidad laboral que tenga. Como lo comentabas, en microcréditos, que es lo que hemos estado platicando, el 98% de los microcréditos son mujeres. La verdad que hay un compromiso por el superarse. Entonces, yo los felicito, las felicito a todas las tamaulipecas por ese empeño, por esas ganas de salir adelante y que lo sigan haciendo. Las personas cada día nos preguntamos qué hacer para trascender. Amar, sonreír, comprender, ayudar, pero muchas veces olvidamos el poder que está en nuestras manos. La vida. Al volverte donante, vas más allá de ti mismo, hacia un sentido. Dí sí a la vida. Dí sí a la donación de órganos. Asociación Ale. Ya estamos en la parte final de mi radioinforme, pero todavía tenemos muchísimas noticias. Estamos en tiempos de declaraciones y mire, son más de 250 o 250 funcionarios los que están incumpliendo ante la Contraloría con ciertos requisitos que se están solicitando que de ley, ya lo saben, se requieren entre el mes de marzo y abril. Vamos a escuchar las declaraciones de Gilda Cabazos Yiteras, que es la Contralora Gubernamental en Tamaulipas. De los 3.600 que debieron haber entregado la declaración, tenemos omisos 250. Estamos trabajando con ellos. Como les he comentado, la intención de la Contraloría no es sancionar a los servidores públicos, es hacerlos conscientes de que deben cumplir con las responsabilidades que nos marcan. Pues la reglamentación, en este caso, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Entonces, yo espero que terminen de presentar su declaración. ¿A qué tiempo se le dará para que lo hagan? Pues mira, ya deben haberla presentado, así es que estamos trabajando con ellos, a ver si en el transcurso de la próxima semana podemos terminar. En otras cosas, preparan curso de manejo de conflictos y fatiga. ¿De qué se trata? Lo escuchamos a continuación. Con el propósito de utilizar las mejores herramientas en el manejo de conflictos, la Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos, a través de la Subsecretaría de Servicios y Gestión Gubernamental, impartirá cursos de capacitación sobre mediación familiar y tratamiento de la fatiga por compasión a personal del DIF y del Poder Judicial del Estado del 10 al 14 de marzo. Las pláticas de entrenamiento se verificarán en el Auditorio Número 2 del DIF municipal y contarán con la asistencia del personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Poder Judicial del Estado. Ahí está esta información, ahí están los detalles de este curso. Retomamos el tema del Día Internacional de la Mujer y vamos a este trabajo que ha preparado nuestra compañera Patricia Azuara sobre el rol de la mujer moderna, el hecho de que la mujer salga a trabajar, el hecho de que la mujer enfrente situaciones complicadas pues obviamente que no le resta importancia a lo que hace, al contrario, cada vez va ganando más terreno la mujer y no importa, fíjese usted, no importa que las mujeres sean jefas de familia, han podido demostrar que tienen la capacidad, por supuesto que se complican las cosas, por supuesto que no es igual jalar el yugo uno solo, pero sí se puede y hay casos de éxito. Adelante Patricia Azuara. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, esta es la información. Que una mujer lleva las riendas de un hogar dejó de ser algo imposible. Los tabús, el machismo y la falta de oportunidades ya no son obstáculos para el crecimiento del sexo femenino. Hoy en día es tan cotidiano observar mujeres exitosas que dirigen grandes empresas, que tienen importantes cargos políticos, que llevan a cuestas una familia, hijos, trabajo, un hogar. Las mujeres dejaron de ser el sexo débil y luego de una larga lucha por conseguir equidad e igualdad, hoy tienen voz y voto en cada uno de los ámbitos de la sociedad. Los datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que en la actualidad un importante porcentaje de los hogares son encabezados y dirigidos por una mujer. En Tamaulipas, 208,940 viviendas son administradas por una jefa de familia, lo que representa el 25% del total de hogares encuestados en el último censo poblacional del organismo encuestador. En la capital del estado, los esquemas muestran la misma tendencia, ya que el 30% de los hogares son dirigidos por una mujer, es decir, en Ciudad Victoria existen 22,426 jefas de familia. En la actualidad, la mujer juega un papel muy importante en la vida económica del país, ya que luego de su creciente incorporación a la fuerza laboral, un gran número de hogares cuentan con mujeres como jefas de familia, es decir, son las principales proveedoras de ingreso. Para Grupo Mi Radio reportó Patricia Azuara. Gracias Patricia Azuara por este trabajo periodístico, por esta información y a continuación ponga atención lo que, por el calvario que tienen que pasar algunas mujeres por la negligencia médica en algunos hospitales, en algunos estados de la República, esto que pues constantemente se recalca para que las mujeres sean atendidas como se merecen. Mire, una joven, le voy a dar a conocer esta información, una joven de 16 años, menor de edad, llegó al hospital de alta especialidad de la mujer, esto en Tabasco, pero simple y sencillamente le dijeron que no la atendían, iba con trabajo de parto esta mujer de 16 años, llevaba 6 meses de embarazo, tenía dolores abdominales y pues abortó en el baño de la sala de urgencias del hospital de alta especialidad, la mujer, pues esto ocurrió el fin de semana, el domingo y fue por la falta de atención médica, se está publicando, se está dando a conocer esta información a nivel nacional, este hecho se da precisamente lo que hablábamos hace un momento a unos días de que las autoridades estatales, bueno, las autoridades en todo el mundo celebraran y dieran a conocer cifras con bombe y platillo y eventos y cuestiones de este tipo en favor de la mujer, precisamente por el Día Internacional de la Mujer y allá en Tabasco precisamente a unos días de que las autoridades estatales advirtieran que nunca más dijeron así nunca más debería presentarse un nuevo caso de negligencia médica en el estado porque hay ya varios luego de que el domingo 2 de febrero en ese mismo hospital ya Carlota Guzmán Chablé había dado a luz en la sala de espera lo que generó la destitución de la directora de ese hospital allá en Tabasco y bueno pues para darle más datos a las 17 horas de ayer a mi N por decirle ponerle un nombre a esta mujer a esta joven con fuertes dolores en el vientre arribó con su esposo a solicitar la atención médica sin embargo ninguno de los dos encargados del área de admisión la atendió debido a que uno estaba integrando el expediente médico de otra paciente y el otro solicitando su pase de salida de turno fíjese porque ella se iba no la atendió la menor de edad pidió a su esposo que la dirigiera al baño donde pues simple y sencillamente arrojó el producto para escuchar los gritos los guardias sacaron a todos y pusieron sábanas y enseguida ahora sí tapando tapando la negligencia y enseguida entraron doctores y enfermeras a ver lo que pasaba según los testimonios de quienes fueron testigos algunos oculares y otros pues escucharon después de lo sucedido la mujer fue atendida en la sala de internamiento y seguramente le dijeron disculpe usted perdone usted estábamos ocupados no la podíamos atender ojalá que esto no ocurra no llegue a ocurrir nunca en Tamaulipas de hecho no tenemos antecedente inmediato por lo pronto pero pues ahí está para que los médicos y las enfermeras de los hospitales pongan sus barbas a remojar y eviten eviten estas situaciones en otras cosas si en otras de la capital Tamaulipeca regresamos a nuestro terruño mire decirle que todavía no se definen los presupuestos para programas sociales estamos en marzo y todavía no se definen los presupuestos que se envían a nivel federal entre otros está pendiente por ejemplo cuánto se va a gastar o cuánto se va a invertir en Victoria en la cruzada contra el hambre esto lo señala el propio alcalde Alejandro Tinellano a quien escuchamos a continuación oportunidad de tener acceso a muchos otros programas y muy importante porque anteriormente los criterios que se seguían porcentuales impedían que Victoria accediera a esos programas me explico sin Victoria tenemos en general un buen nivel de vida los índices de pobreza extrema son reducidos y eso impedía que tuviéramos acceso a eso pero no significa que no haya personas en estado de necesidad entonces esta nueva regla lo que está valorando también no solamente los índices porcentuales sino también el total de personas que puedan estar en esa situación las declaraciones de quien es la primera autoridad de Tamaulipas la primera autoridad de la capital Tamaulipeca de Ciudad Victoria y ya que estamos en información que se genera en Victoria Claudia Vázquez que pasa cuando llueve en algunas colonias en algunos sectores de la capital hay encharcamientos hay calles sin pavimentar lodosas y la gente dice de plano ya prácticamente no puedo salir de este sector gente que tiene que ir a trabajar gente que tiene que ir a la escuela y ahora sí que con el lodo con el agua hasta los tobillos Claudia como tú lo señalas pues prácticamente se vuelven intransitables algunas calles en ciertos sectores habrá que reconocerlo y que bueno pues los accesos de plano son sumamente difíciles y esto se debe a las precipitaciones que se han registrado en los últimos días en especial en Ciudad Victoria que ha convertido las calles de la ciudad pues prácticamente intransitable sobre todo en aquellos sectores donde se carece de la pavimentación tal es el caso de la colonia Mariano Matamoros aquí en la capital Tamaulipeca una colonia construida desde hace 23 años o un poco más y que en la actualidad son pocas las calles que están pavimentadas las familias piden una vez más e insisten a las autoridades municipales que tomen cartas en el asunto luego de que el acceso a sus hogares pues se complica sobre todo en esta temporada de lluvia los niños para ir a la escuela tienen que caminar entre lodazal entre los charcos o sobre el cordón de las banquetas pero escuchemos a los padres de familia quienes explican realmente el problema que se vive cuando llueve de esta manera y que bueno las calles se convierten prácticamente intransitables son intransitables se batalla mucho no hallamos a veces como pasar porque hay muchos charcos de agua pues le pedimos a la autoridad que pavimente que uno nos buscamos la banquetita el cordón y pues lo bueno que no se atascan los carros pero si se pone bien feo más allá en la esquina está como que hay una laguna de agua se hace y es donde batallamos aparte que se pone bien resbaloso para salir la verdad buscamos los lugares donde esté menos lodoso esté seco pues porque para salir más que nada yo con el niño al kinder si batalló bastante para salir de aquí y la nivelen de perdido que nos pongan el drenaje para que se desagüe bien el agua porque a mi se me estanca de hecho cada vez que llueve en huracanes y tormentas a mi se me inunda la casa todo y se me han echado perder muebles y cuantas cosas que tenemos o sea es poquito lo que vamos teniendo pero pues de nada nos sirve si cada vez que hay agua se nos desbarata trasladamos aquí por los cordones de la banqueta y en el automóvil para no batallar porque ya ven como se pone muy lodoso aquí ese sería el asunto yo le pido a las autoridades que pongan un poco más de atención aquí para que nos ayuden a poder pavimentar esta calle que realmente es muy difícil transitarla y los niños cuando van a la escuela batallan mucho para salir de sus casas y conducirse a su escuela bueno pues ahí están las declaraciones ya escuchamos de voz a los padres de familia de qué manera de qué manera se enfrentan en esta temporada de lluvia y que bueno pues ocasiona que no tengan acceso prácticamente a sus hogares o a las colonias en esta ocasión les presentamos el caso de la colonia Mariano Matamoros y tienen esperanzas en que las autoridades municipales tomen cartas en el asunto y como tú le decías hace unos momentos ahora cuando se autoriza el nuevo presupuesto bueno pues ahí se toma en cuenta la pavimentación de algunas calles hasta aquí mi reporte buenas tardes gracias buenas tardes Claudia Vázquez pues si los mismos autores reconocen que el 40% del pavimento en la capital tamaulípeca pues tiene problemas serios y en el plan municipal de desarrollo está contemplado es demasiado son muchos kilómetros y seguramente pues van a empezar así por el principio vamos a las ocho columnas de los periódicos más importantes del noreste del país me refiero por supuesto al Expreso Victoria el Expreso Matamoros y la razón de Tampico con Karina Vadillo Karina muy buenas tardes auditorio y muy buenas tardes Kuki nuevamente aquí con la información del Expreso Victoria Mujeres dan Fortaleza Tamaulipas lo expresó Egidio Torrecantú el gobernador reconoce el trabajo que realizan las féminas en el estado para hacer realidad a la equidad de género y a la igualdad de oportunidades pelean vecinos aíslan colonia abren sajas y colocan cadenas de la colonia a la montaña para protestar contra la lideresa Marcela Parra a quien acusan de fraude y de cobrar cuotas ilegales aberración legal ¿se vale matar a mujeres infieles? pide diputada derrogar artículo polémico si trabaja con los dos códigos Poder Judicial Expreso Matamoros defraudan a familias de control con la promesa de que sus terrenos por fin serán regularizados los habitantes del poblado han desembolsado miles de pesos sin cubrir nada de cambio se halla perdón reactivan la construcción de viviendas edifican 450 casas de interés social en las colonias Las Brisas y Los Palmares La Razón de Tampico por robos escuelas se vuelven búnker planteles y oficinas educativas ubicadas en las colonias residenciales de Madero han optado por levantar bardas de hasta 2.5 metros de altura activistas repartirán preservativos en Playa Miramar durante el playazo se distribuirán preservativos pese a la oposición de padres de familia hasta aquí la información del Expreso Victoria Expreso Matamoros La Razón de Tampico muchísimas gracias buenas tardes Buenas tardes Karina Madiño buenas tardes a nuestros televidentes en Ciudad Mante en Ciudad Victoria y buenas tardes a quienes nos siguen de manera permanente en www.grupomirradio.mx se ha oto el tiempo en Miradio Informa TV les hablo María del Refugio García Miradio TV te informa sigamos en contacto por www.grupomirradio.mx un compromiso con la noticia oportuna veraz libre y objetiva es una aparece por www.grupomirradio.mx